Te gusta el amarte de tu amiga Hay una regla que ya te diré yo ¿Una regla? Si se trata de amor, tendrás derecho, sí señor Si es solo sexo, yo te digo que no La diferencia está en que te motive Serás Julieta o una Jezabel Ninguna Por tu corazón tal vez cauntive O tu entrepierna sientes como un piel ¿Qué estás diciendo? Serás tu amor ¿Qué? O tu juguete Tal vez Tú tienes que definir de una vez ¿Ahora? Sientes que eres tu mitad de un amor de verdad O eres una zorra traicionera loca como un pez Ok, ok, entiendo, déjenme pensar Me siento a gusto y con su alma conecto La caja de tus fantasías llenó No me llena de caldo y de afecto Con sus tres penes, vamos, dímelo Bueno, eso también, pero... Serán besos de amor cuando se acabó No estar con otro, con él da igual Yo quiero abrazar Quieres ser quien lo valora Sí No me salvadora Sí O eres un descarga sexual Será mi amor Será tu amor Mi juguete Un buen juguete Que tocó mi corazón o mi piel Fue tu piel Será cero o diez Es amor esta vez O eres una zorra traicionera loca Y muy bien Y muy bien Será mi amor O tu juguete Esto es amor O eres tu juguete Si esto es amor Si esto es amor O eres tu juguete ¿Qué? 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 Gracias por ver el video